...en este, en este, allá, espérense, ¿cómo hace el pie? ¡Levántese! ¡No, no, levántese! ¿Cómo hace el pie? Bueno, la tenimos para que lo vean. Yo lo quería decir, yo lo quería decir, pero yo lo decía porque no se levantaba. Casi mal, ya, casi mal, ya. ¡Vamos! Tenemos un extraordinario casante, un buen amigo. Un hombre que cuando te llega, está espectáculo. Aquí está el señor, Gregory Cabrera. ¡Un aplauso a Gregory! Estaba en un lado con nosotros. También tenemos al señor, productor, al hombre que produce discos, al hombre que produce las estrellas. Aquí está el señor Giovanni Contreras, para el cual pedimos un gran, un gran aplauso. Tenemos una dama que canta precioso, una voz lindísima. Aquí está Jocelyn Calvé, caballero, caballero. ¡Yá, no! ¡Hm! ¡Ya, no! ¡Uy, ya, no! Gran voz de López del López de 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 López. y aquí esta el increíble el hombre la banda show la banda show la banda show la banda show la banda se esta ganando la banda se esta ganando la banda se esta ganando la banda el puesto Carlitos Nantes Charly, el famosísimo Charly una gran voz que estuvo aquí y sigue estará este sábado también estará aquí por supuesto ah mira, acompañado, cierto rato Diana bueno mi amigo Fausto y por supuesto la voz singular y particular que nunca puede faltar en la primera parte de mi amigo particular ni del guerrero nacional la voz de Oppo Marín aplauso también para Oppo Marín aplauso a Oppo Marín doctor bueno vamos a hacer vamos a hacer algo interesante ahí tenés, tenélos juntos